RIVALIDADES QUE NUNCA CULMINARON LOS BRAZOS CONTRA LOS VILLANOS Para nadie es un secreto que una de las rivalidades más emblemáticas que este deporte tiene es la de los brazos contra los villanos Y lo que muchos nos preguntamos ¿Cómo surgió? ¿Cómo continúa la rivalidad? ¿Va a terminar algún día? ¿Quieres saber la verdadera historia de cómo surgió la rivalidad y el odio deportivo entre estas dos familias? Pues quédate porque aquí te lo comento, además te platicaré datos sobre la rivalidad que seguramente no conocías Muchos pensarán que la rivalidad entre estas dos familias inicia en el momento en que los hijos, o sea los brazos y los villanos ingresan al deporte de la lucha libre Pero la realidad es que no, la realidad es que ambos, ambas familias provienen de luchadores El papá de los brazos es Shadito Cruz, un destacado luchador que tiempo después se convirtió en referee Y el papá de los villanos era nada más y nada menos que el jefe de los chuecos, Don Ray Mendoza Tiempo después los hijos ingresan al deporte y la competencia inicia por ver quién gana más máscaras, quién gana más cabelleras y quién gana más campeonatos La rivalidad llegó a un punto tal en el que no se podían ver, incluso les voy a platicar algo En una ocasión, en un lobby, en un hotel en Japón, el brazo de plata y el villano cuarto se encontraron Era tanto el odio deportivo que se tenían que se agarraron a golpes Pero sí, de verdad era mucho el odio que estas dos familias tenían Y alguien, un promotor con mente abierta Dijo, hay que ponerle fin a la rivalidad Nombre de ese hombre era Carlos Elizondo Y el final de esta rivalidad llegó el 21 de octubre de 1988 Hace casi 36 años La lucha transcurría con normalidad Por si se estaban perdiendo La lucha involucra el villano primero, cuarto y quinto Los brazos de oro, de plata y el brazo La lucha transcurría con normalidad Iban eliminando a uno a uno Al final de la lucha se quedaron el brazo de oro y el villano primero Fue un encuentro lleno de llaveo y contra llaveo Al final de la lucha ganan los villanos Y les voy a platicar algo Cuando se despojan a los brazos de las máscaras Para que no, a ver, les voy a poner en contexto Para los que no conocen Monterrey La monumental de Monterrey es un domo Cuando los brazos se despojan de las máscaras Se abre el domo y en el video de la lucha Se ve como que hay una gota gorda Y esa noche fue denominada La noche que Monterrey lloró La caída de los brazos Dan el triunfo a los villanos Los brazos se quitan las máscaras Dando a conocer el nombre de Jesús, José y Juan Alvarado Nives Respectivamente Ahora vamos a hablarles de cómo continúa la rivalidad actualmente Actualmente los brazos tienen como herederos A varios luchadores Tienen como herederos a Máximo, a Goya Kong A Muñeca de Plata A Psycho Clown A muchos luchadores Pero los más destacados Los que siguen portando el nombre de sus antecesores Es Brazo de Oro Junior Que es nieto de Brazo de Oro Brazo Cibernético Que no estoy seguro si es Hijo de Superbrazo Y este Brazo Celestial Que él sí es hijo de Superbrazo Y por el lado de los villanos Tenemos al hijo del villano tercero Villano tercero Junior Rocambole Junior Villano quinto Junior Y este ya son todos los herederos por parte de la dinastía imperial Pero los que continúan Los que están más en la rivalidad En esta rivalidad Son el villano quinto Junior Y Rocambole Junior Junto con el hijo del villano tercero Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿Esta rivalidad va a parar? Pues yo creo que si no En algún punto toda rivalidad tiene que parar Incluso hace algunos años No sé si se acuerdan Se lanzaron unos flyers Que promocionaban un encuentro previo Al máscara contra máscara Entre Rocambole Junior Y el Brazo Celestial Pero pues bueno Nunca se ha dado una fecha formal para el encuentro Pero pues bueno Esta es una rivalidad que hasta la fecha no termina Y esperemos que termine algún día Ahora te voy a contar unos datos curiosos Sobre esta rivalidad El maestro de lucha olímpica del villano quinto Fue brazo de oro Pero el maestro de lucha del brazo de oro Fue el villano primero Ahora La máscara de los brazos principalmente Tenía como diseño al hombre completo ¿Pero quién hizo ese diseño? Bueno el que hizo ese diseño Fue el villano segundo Porque él era dibujante Lo que hoy se conoce como diseñador gráfico Él fue el que hizo el dibujo Pero bueno Ahora que ya conoces la historia De cómo surgió la rivalidad Y algunos datos curiosos Cuéntame tú Si en algún momento La rivalidad llegara a terminar ¿Quién crees que ganaría? La rivalidad Estaría entre los brazos y los villanos Los brazos ganarían Las máscaras de los villanos nueva generación O los villanos nueva generación Ganarían las máscaras de los brazos nueva generación ¿Quién ganaría? Tu opinión es importante Si te gustó este video Te pido que lo compartas Con todos los aficionados a la lucha libre Te pido que por favor Me sigas en todas mis redes sociales Y te suscribas a mi canal de YouTube El cual tiene el mismo nombre de esta cuenta Muchas gracias por ver este video